deberían estar ok vamos morfeo a por ellos para papá 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 estamos los 50 como el rally de san marieglis igual esto hemos ganado ya no ellos están en nuestra secundaria jajajaja pero porque habéis metido de tampax 1 2 y 3 gente ahí tanque 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 no me va a dar ser un opi gente por el norte stuart estoy esperando a que bajen a aquí tengo tanque estoy al lado de él estoy esperando a que bajen a reparar me han matado pero bueno se lo han cargado veo refuerzos por allí tan lejos voy a ver si pilla altura hay gente que nos ha visto por aquí ojo he visto un spotter ahí vale acabo de ver uno ahí hay opi aquí he visto gente por aquí opi opi y stuart opi un segundo un segundo paga cartilial y nada me ha matado Tengo dos opis que marcar El más peligroso está ahí Ok, lo marco Y otro está aquí Vale, marco como observación Voy a intentar llegar a este cercano Tengo uno delante, tengo uno delante No lo veo Tiro granada, me arrusea En mi cuerpo Tengo gente aquí Van a quitar el opi Van a quitar el opi Creo que tengo un garris Me han matado Sí, tienen ahí un garris o algo Han salido de tres en tres Hay gente debajo del puente Nos lo han quitado Nos lo han quitado Me han matado Vale, delante de mi cuerpo Detrás de Cheque Pasamos a frontal Sí Sí, total Vale Marca tanque Dame un segundo Tanque ahí 76 Y justo ahí hay un opi Y justo ahí hay un opi Estuart Estoy muerto Dame un segundo Vale Tiene algo montado por aquí arriba No sé Garry Garry aquí Ok, lo marco Ah, me han matado 76 Pues el punto suyo Bastante nuestro Hay gente de dentro Cuidado Aquí está el garry, sí Hay que reponerlo No hay nadie, tío ¿Qué dice ahí esta gente? Los de aquí atrás Supongo Infantería por aquí Mucha Vale Está limpia la carretera Literalmente Vale Por aquí veo peña Vale, hay gente por ahí Márcalo Porque seguramente Hostia Cuidado Cervera Sniper Cervera 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 Vale, he visto gente He visto gente por ahí Eso es SMG Un tiro Está tocado Sigue ahí Pantería en el río Tanque He matado uno por aquí Cuidado Cuidado ¿Dónde? Desde la derecha Nos está disparando No Izquierda 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 Maizal 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 Dios ¿Qué ventre vas a pasar? Muerto Hay cosa aquí Me he quedado aquí Voy a avanzar Mira Mira Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Tira vengalo por aquí No tengo Cañera Tanque Stuart Tocado Vale La derecha ¿Verdad? Eh, no Enfrenta a la izquierda Stuart Avanza el Stuart Avanza el Stuart Esta es una vengana Por encima Me están disparando Me dispara Thompson Mira, hay tres en la carretera ¿Eh? Hacia nosotros Vale, vale Muerto uno Cuidado que te han tres Estoy mirando el Maizal Vale 76 76 Esto es sniper frontal Es raro 76 Ya Avanza 76 Por el sur No, no Actualiza punto Actualiza punto Joder Te vas a seguir campeando aquí Que pesado, tío Se mueve el pavo ese Está ahí tumbado ¿Qué está? ¿En la izquierda? Sí Está tumbado ahí A la izquierda Detrás del seto Me siguen disparando Me están tirando granadas Lo tengo en la izquierda Muerto Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Por la izquierda Y por la derecha Estoy jodido Villar Sí, pero Estoy ahora mismo Behind the musgo Sí, sí Granada No me han matado de milagro Ahora sí Y por la izquierda En el opi te van a matar Al salir Vale, nada Se lo han follado ¿Qué? Y hacia estas Quita en el opi Gary ¿Lo marco? Yo ya me he colado Estoy más o menos Por donde has pasado Me tira por el Gary Quitándolo Fuera Quitando el suministro Perdemos por todo Pero vamos Ya, pero bueno Perdida No No, me han pillado Es marca Gary En mi cuerpo Ok Unos 20 metros por delante En dirección hacia donde estoy mirando Sí, lo veo, lo veo Es un antitanque Muerto Buena Avis al tanque este Que se lo he quitado Son estos Lo que pasa es que no sé qué hacen estos aquí Sí, pero ha venido Fast and Furious Si te entran algo cerca What? Y SMG Oh, y SMG Un poco raro No sé Si me está disparando a mí Es aún más raro Porque estoy tranquilo No, a mí me está disparando Ahora me volverá a disparar Va, va Te ha matado Sí Bajan Están bajando El Trigal otra vez Yo creo que hay algo En el cementerio Sí, tengo uno alani Se ha cojado Ese seguramente Forani Ingeniera Por aquí Suelta Han reventado Han reventado Nuestro tanque No sé El cementerio 76 76 Están aquí en mi zona Están aquí en mi zona Están aquí en mi zona No sé ni por qué Sí, veo mucha peña por aquí Y lo marco como salvación Y siguen viniendo a por mí Aquí atrás Están, estos están viniendo de mansión Los veo buscándote Sí, míralos Por la carretera Que va a pasar uno Hacia la derecha Vale, muerto uno Ese El que había pineado Oh, te he dado Perdón, perdón Perdón Tiro 76 ahí Y un opi ahí Márcalo Pesados Qué pesados Tío Me han pillado Es que el Gary está aquí Ah Salto por él Quitándolos de los lentos Si capturamos ya Para ser un poquito Conservadores Gary fuera Buena Bien, bien Ha salido uno por aquí No lo han matado Qué coño Acabo de tener Un Gary aquí ¿Quién coño Me ha disparado, tío? ¿Ha pillado Gary? Sí Voy Gary quitao Muerta MG Los veo por ahí salir Muchos Oh, en la carretera ¿Dónde estoy, eh? Autorizado Apoyaba la pérdida ¿Me disparan? Me está disparando No le carga texturas A ese ¿De dónde dispara, tío? Espérate A ver si te lo veo Con los fregmáticos Está en el avión Del sur Está por ahí, tío Es que a mí me carga La textura No, en el avión No está, tío No le carga la textura No sé dónde está A mí sí que me cargan Pero a él no En el avión no está ¿Otro tanque? Tiene que estar más Para la derecha No sé No sé dónde está Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Qué coño, tío? Yo tiré para adelante Vale Ahora lo he visto Tengo aquí No tengo venda Sí Ya lo he visto Son spotter y sniper Ya me dirás tú ¿Qué coño hacen aquí atrás, tío? Se han puesto tres artilleros Son tanquistas Viene un Recon a por mí Recon No me atropelle No me atropelle No me atropelle No me atropelle Están por aquí Frulando en su HQ He matado Si venía un tercero Qué grande Yo sigo matando Artillería ineficiente Si eso no le extraña A la artillería Pues acaso Sí, sí Estoy con él Me han quedado sin carnes Es que es normal, tío Me mata, tío Me cago en la pu No La artillería desierta Ni les quito los nodos, ¿no? Yo creo que no Ni te paren, ¿sabes eso? Va Me ha pillado La pérdida aquí Y seguramente me salga Algún hijo de puta 75 Aquí ha aparcado Pero no No lo han cogido Yo estoy cazando Estoy en cruce de camino Venga, tío Me ha matado Con una escopeta Desde Cuenca 76 76 Estoy encima del 76 Vale Vale Me encantaría matar gente Subido en sub 76, tío Pero ¿Por qué tengo Una escuadra aquí arriba, tío? Y no le mato Qué basura Es la MP40, loco Llega uno a cementerio Cementerio Ah, mierda Pero creo que salgo Él salió Él salió Estoy aquí Ah, tío 76, márcalo 76, márcalo Son muertes, son muertes Esperando al Garry Darcy Pero está marcado O sea, hay mil marcas Los detalles Vale Volalo, volalo Volalo ¡Alfred! ¡Alfred! Anda dentro de la casa Ahí abajo, gente Ahí abajo, gente Por Dios Decidme que tenéis un médico Si mueres, no pasa nada Vale, no, no Ya estoy arriba Sí, sí, sí Estoy en la casa 226, otra ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! Esto ya está capturado Creo, eh ¡Qué putada, tío! O perdemos Más on the creek Y les da tiempo A pegarnos puestos Sí, sí Lo hemos perdido ¡Me cago en Dios! Semeruga y 75 Avisa de Semeruga en el sur Tengo un garrie aquí Yo he dejado el garrie de atrás Es que me da pereza No voy a estar ahí un minuto Quitando un garrie Para todos minutos que quedan Son puntos, villa Son puntos Me viene un pavo ¡Coño! Voy a crear este garrie Porque son puntos Son puntos Pon garrie Ahora por punto ¡Eh, tío, tío! A la izquierda Muerto A tiempo GG 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 No veo a nadie, tío Ay, he visto a uno Pero se me ha escapado Por puta Hostia, hostia Que perdemos tú Que perdemos el último punto No, no, no No da tiempo Ya, ya, ya Pero, pero, pero No preocupa Quitadlo Que son puntos GG, señores Muy buena GG GG Es una mina ¡Ah! ¡Eh, me he cargado un tipo Que te había dicho, villa! No sé si te has pasado Por la derecha Pensé que me he matado mal Por el mapa Que ahí, ahí Una can...